Amigos Alexia de X-Metal Designs les voy a mostrar una silota que se llama el Péndulo Sniper es muy fácil de armar que al impactarla va a girar sobre su mismo eje el diámetro del más grande mide 5 centímetros y el más pequeño mide 1 centímetro vamos a probarla con un rifle de Diabolos calibre 25 les voy a presentar mi equipo es un LCS calibre 25 de Diabolos una mira West Hunter unos 6x24 HD con punto flotante vamos a impactar nuestro Péndulo Sniper que está a 25 metros recuerden que nuestro Péndulo la silota más grande tiene 5 centímetros y la más pequeña tiene punto 8 milímetros vamos a hacerlo un reto un poquito más complicado vamos a poner un timer para ver cuál es el menor tiempo que nos podemos hacer vamos a empezarlo ahora como ven ya lo impactamos nos tardamos como 20 segundos no le tomé bien el tiempo nos tardamos como 20 segundos pero esta es la silueta que les quiero mostrar esta silueta la tenemos disponible en nuestra página web X-Metal Designs suscríbanse a todas nuestras redes sociales mi nombre es Alex Ya de X-Metal Designs saludos